el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la primera universidad de posgrado del Ecuador, y el doctor Patricio Aroyerbe, rector del IAEN, les da la más cordial bienvenida a esta, su universidad. Mi nombre es Daniela de la Cueva, su anfitriona y presentadora de este importante evento. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana, a nuestros estudiantes, autoridades, a los directores de área, a nuestros docentes, y al público en general. La misión de la primera universidad de posgrado del Ecuador es formar, capacitar, y brindar educación continua a los profesionales de tercer nivel. En este sentido, se ha propuesto este espacio que busca analizar el proceso político-electoral colombiano, sus nuevos desafíos en materia diplomática y de importancia, que las amenazas y los temas de seguridad han alcanzado en los últimos veinte años, y que han afectado las relaciones entre estos dos países. Es necesario discutir a profundidad con los expertos nacionales e internacionales sobre los escenarios venideros en esta materia a raíz de este nuevo proceso político. Este evento pretende hacer un análisis prospectivo sobre los escenarios que se vislumbran sobre el Ecuador y sus zonas fronterizas, a raíz del nuevo escenario político colombiano del año dos mil veintidós. A continuación, recibimos al doctor Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa, quien será el moderador de este importante evento académico, y nos presentará a los panelistas de esta mañana. Adelante, doctor Pontón. Muchísimas gracias, Daniela, un saludo muy cordial a todos los asistentes, especialmente a todos nuestros panelistas. Efectivamente, como nos anunció Daniela, es un evento organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la institución de posgrado del estado, cuya misión es justamente dar insumos, análisis, términos interpretativos sobre los distintos temas que afectan a la realidad. El estado ecuatoriano, esta vez relacionado con el contexto regional. Un tema que ha tablado mucho, digamos, preocupación, cuestionamientos, capacidad de necesidad de generar insumos para interpretar la realidad, justamente lo que está pasando en la región, con un país que tiene una directa relación con nuestros problemas diplomáticos, en temas de seguridad, temas comerciales, como es el país colombiano. Por lo tanto, en este sentido, hemos diseñado este panel ejecutivo espectatorio, y hemos hecho la invitación a un selecto grupo de panelistas, entre panelistas nacionales y también internacionales. Tenemos aquí la presencia de dos expertos sobre la problemática colombiana, tanto la doctora Alexandra Gudelo, como el colega José Antonio Figueroa, y por el lado de el Ecuador tenemos a nuestro doctor, el doctor Patricio Rivas, que es un analista conocido en temas de seguridad. Está el doctor Diego Pérez, catedrático de la Escuela de Seguridad y Defensa, también muy conocedor en los temas de seguridad y defensa, y nuestra decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica del IAEN, la doctora María Fernanda Novoa, quien también conoce con mucha profundidad todos los temas que tienen que ver con la dinámica fronteriza y las relaciones de Colombia. En este sentido, hemos diseñado un panel, este panel no tiene la lógica de ser un panel de exposición, sino un conversatorio. Es un conversatorio que lo que busca es generar una fluidez en las ideas, un cambio de opiniones. Por eso hemos diseñado una serie de preguntas y guías que un poco van a direccionar los comentarios, los análisis que queremos plantear. Estas guías son diferenciadas tanto para los panelistas colombianos o para los panelistas ecotereanos, toda vez que lo que se busca son distintos análisis de cada uno de los países. Estas respuestas que se quiere plantear por parte de las preguntas. Tiene máximo tiempo de respuesta de cinco minutos y luego de ello vamos a plantear el paso a otro panelista para que así hacer una primera ronda. En teoría son cuatro, son cuatro, digamos, rondas y luego de ello haremos unas conclusiones finales por parte de una persona y posteriormente a ello vamos a hacer una breve ronda de preguntas. En función de eso, le doy la bienvenida, voy a hacer una presentación primero de los perfiles de los paneles pudientes. Tenemos a la doctora Alexandra Gudelo, quien es doctora de ciencias sociales, la niñez y juventud de la Universidad Autónoma de Latinoamericana, un aula, y se desempeña actualmente como directora de investigaciones de esa entidad. Tenemos también a la doctora María Fernanda Noguá, quien es doctora en relaciones internacionales, actualmente de Cata, de la Escuela de Prospectiva Estratégica, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el doctor Patriz Suaro, es director actualmente del IAE, y tiene una amplia trayectoria en temas académicos relacionados con la temática, y se ha desempeñado como docente en los institutos superiores del ejército ecuatoriano y la Universidad de Nova, Florida, Estados Unidos. Tenemos al doctor José Antonio Figueroa, quien es doctora de antropología social y actualmente trabaja como profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador. Y el doctor Diego Pérez, quien es doctor en ciencias políticas, actualmente es especial como docente del IAE, y también tiene una amplia trayectoria en temas de seguridad y defensa. En función de esto, quisiera plantear la primera pregunta, quisiera empezar con el panelista un poco, empezando por nuestro país, hermano, Colombia, con la presentación de la panelista, Alexandra Gudelo, quisiera plantear la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la originalidad histórica de las elecciones presidenciales en Colombia? Como ha pasado ahorita el día domingo, el diecinueve de junio, un proceso histórico, creo, en Colombia, fue el triunfo de Gustavo Petro, y bajo esta lógica es, analizando desde este resultado electoral, cómo se tejerán las futuras articulaciones y alianzas a nivel político, y cuáles serán los temas y aspectos centrales de la agenda del candidato ganador, de la tendencia ganadora. Entonces, en eso le doy cinco minutos, por favor, y adelante. Bueno, buenos días para todos y todas, ¿me escuchan bien? Bueno, en primer, en primer lugar, agradecerles por esta invitación, por este espacio, para debatir lo que se deriva de las elecciones históricas que acabamos de presenciar en Colombia. Yo quisiera, de manera muy breve, señalar cuatro aspectos que considero resumen, de alguna manera, la originalidad histórica de estas votaciones. En primer lugar, ¿quiénes son las personas que están al frente de este gran movimiento nacional que se ha llamado el Pacto Histórico? En primer lugar, una persona que ha participado en movimientos de izquierda, en movimientos guerrilleros en el país, acompañado por una mujer afrodescendiente, con una amplia trayectoria en los movimientos sociales, en la defensa del territorio. Esta combinación es una combinación que no se puede perder de vista, teniendo en cuenta que Colombia ha sido un país lamentablemente reconocido por el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y personas que han liderado movimientos importantes en el camino a la casa de Nariño. Recordemos que muchos de los candidatos presidenciales de este mismo corte que hoy ostenta Gustavo Petro, pues han sido asesinados en las fases finales de los procesos de elección presidencial. Este es un primer elemento que considero bastante importante. Un segundo elemento tiene que ver con la coalición, cómo se estructuró este movimiento que hoy llamamos el pacto histórico y que combina ciertamente una representación amplia de muchos movimientos, organizaciones y partidos políticos, algunos de ellos incluso pues que hemos pensado que estaban un poco por fuera de este carácter reivindicatorio que tenía este movimiento. Sin embargo, podríamos decir que es una coalición bastante plural, bastante representativa de diferentes escenarios sociales, no es solamente una coalición de lo que podríamos llamar movimientos de izquierda o movimientos sociales. También hay progresistas de centro derecha y demás. Lo tercero, que es absolutamente particular, tiene que ver con cómo se reestructuró la propuesta con la que hoy el pacto histórico llega a la presidencia. Rápidamente recordar que son cinco aspectos, yo lo resumiría en cuatro, el primero asociado al modelo económico, esa es digamos la columna vertebral de la propuesta del pacto histórico y tiene que ver con dos elementos muy muy importantes. El primero, la reactivación del agro, la reactivación del campo, la reactivación de las economías de primera base en el país. Y lo segundo, que tiene que ver con una reestructuración del sistema impositivo en el país, es decir, de recobrar impuestos que habían sido excepcionados durante muchísimo tiempo a las élites económicas del país y por esa vía poder generar un mayor equilibrio en los ingresos del país. Esta obviamente ha sido una de las propuestas más debatidas, pero bueno, sobre eso podremos conversar más adelante. El segundo elemento de la propuesta tiene que ver con el cambio de la matriz energética, que combina varias cosas. Lo primero, una crítica profunda a esa matriz extractivista, que está a la base de la economía colombiana, una matriz que ha generado profunda daño, profundo daño en el territorio, fundamentalmente por todas las propuestas que se han tejido en los últimos años de minería a cielo abierto. Este cambio de matriz energética, pues también se espera que detone otros escenarios de la economía y pues es una de las propuestas que también ha generado mucha conmoción en los mercados internacionales y en las grandes multinacionales extractivistas, el caso del carbón, el caso del petróleo y el caso de los minerales. El tercer componente de esta propuesta tiene que ver con la generación de escenarios de igualdad, no sólo para las mujeres, sino para las poblaciones que han tenido menos representatividad en la participación política y económica en el país. Y un cuarto elemento que no es menor es la reforma a las fuerzas públicas, a las fuerzas del Estado, toda vez que las los anteriores gobiernos han visto en esa práctica y en ese ejercicio de la fuerza pública comprometida la seguridad, comprometida la defensa, pero también comprometido los derechos humanos en el país. Y en ese sentido, una reforma a las fuerzas del Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado, pues implicará un compromiso con la no repetición de fenómenos tan complejos, tan lamentables como los falsos positivos en Colombia y el asesinato sistemático, genocida de líderes y sindicales en el país. Ahora, con estos elementos, pues un cuarto asunto que resulta inédito en estas elecciones tiene que ver con la votación, es decir, con una cifra récord en las votaciones en el país que hoy obtiene el presidente electo Gustavo Petro y su propuesta en el pacto histórico. Con estos elementos yo diría también de manera muy breve que lo que esperamos son unas alianzas que van a priorizar lo regional, ¿sí? No es que las alianzas internacionales se vayan a perder, pero sí vemos un interés de priorizar las alianzas regionales y en ese sentido Ecuador y las naciones hermanas, pues serán las primeras convocadas para establecer relaciones de carácter económico, político y social mucho más profundas. Obviamente esto también se marcará después de lo que sucede en Brasil, que resulta ser un aliado fundamental de Colombia. El tema de la paz vuelve a aparecer como uno de los temas prioritarios. Alexandra, no sé si podemos abordar esos próximos puntos que ya es. Sí, perfecto. Muchas gracias. Para no perder el hilo respecto al tema de Colombia y la construcción, quisiera hacer el paso a la palabra de José Antonio para que no haga una interpretación de la primera pregunta que se planteó. No sé si quieres que te repita José Antonio o la clara. Sí, creo que lo tengo clara. Perfecto. Entonces adelante, José Antonio. Sí, Daniel, gracias. A mí me parece que hay algunos elementos, además de lo que ha señalado la profesora, porque me parecen bastante pertinentes, es que el tipo de convocatoria que ha hecho Gustavo Petro es supremamente interesante porque Gustavo Petro, además de que ha llamado a un espectro muy amplio realmente, ha hecho memoria de un tema que es muy complejo dentro de la historia nacional, que es el liberalismo y el liberalismo radical. El liberalismo, es decir, Gustavo Petro proviene del movimiento alianza, del movimiento M19, ¿no es cierto? Que es un movimiento que realmente se autodefine, se autodefinió en sus orígenes como un movimiento social demócrata, lo cual en Colombia es tremendamente subversivo. Ser social demócrata en Colombia en un contexto de un bipartidismo profundamente excluyente es bastante progresivo y creo que lo que ha hecho Gustavo Petro entonces es interpelar a esa serie de sectores del liberalismo que de una u otra forma estaban articulados por la maquinaria, pero que realmente tenían grandes legados que creo que él reivindica de una manera muy interesante. Lo otro creo que es evidente es que el triunfo de Gustavo Petro es el resultado también de las negociaciones de la Habana. Sin las negociaciones de la Habana en Colombia no se hubiera abierto realmente el escenario que permitía el surgimiento de la política, el surgimiento de la movilización y porque realmente en el contexto de la guerra contra las FARC y por eso es que hay un sentido utilitario de eso, eso fue creando un sentido de miedo que sustituyó a la política y eso fue bastante favorable para los sectores más retardatarios de Colombia y creo que en ese sentido es un acumulado supremamente interesante el que ha hecho Gustavo Petro de recoger a todos estos sectores que se movilizaron a partir de los acuerdos de la Habana. Ahí creo que está el tema de Francia Márquez. O sea, Francia Márquez es efectivamente una dirigente que surge de estas grandes movilizaciones y por otro lado de los sectores que han sufrido con mucha más violencia el tema de la violencia estructural colombiana. Estamos hablando de las zonas periféricas, de las zonas donde viven los afrodescendientes y los indígenas y campesinos. Entonces realmente creo que eso es supremamente importante. Es el tipo de convocatoria que se hizo a esos sectores y el papel activo que están cumpliendo en este momento, o sea, que van a empezar a cumplir en el gobierno. Yo creo que esto es un cambio radical porque esto significa efectivamente un nuevo concepto sobre la región. Colombia es un país en el cual hay una profunda división entre la ciudad y zonas totalmente abandonadas, cosas que se profundizó en el contexto del uribismo. Yo creo que ahí va a haber un cambio tremendamente significativo. Eso creo que serían algunos de los ejes más importantes. O sea, no olvidar el tema de la movilización. La movilización que se fue generando después de los acuerdos de La Habana y que tuvieron en el contexto del 2019, el 20, el 21, una permanente presencia de los jóvenes, de los que se llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan. Un montón de gente que fue tremendamente golpeada por las reformas profundamente neoliberales impulsadas por el uribismo, que se estructuró prácticamente el espacio, el servicio público colombiano, entregó las empresas nacionales prácticamente al mercado internacional y detrás de eso nos encontramos realmente con un catastrófico nivel de desempleo y que tuvo un efecto especialmente más fuerte y virulento en las zonas periféricas de donde efectivamente surge Francia Márquez. Y de hecho también es importante tomar en cuenta que a pesar de que Gustavo Petro ha tenido una gran trayectoria en Bogotá, es alguien que representa el Caribe, el Caribe, es decir, proviene del Caribe colombiano. El Caribe colombiano también es una zona que ha tenido una gran, ha sufrido una gran violencia como resultado sobre todo de la radicalización de este modelo bastante perverso que impulsó el uribismo, que viene antes de él, pero que se radicalizó de esa forma. Y creo que finalmente está en la gran crisis del uribismo. Yo creo que si tenía posibilidades efectivamente con el ascenso de Rodolfo Fernández de reposicionarse, yo creo que definitivamente el uribismo ya salió de la escena política y creo que es importante porque eso significa que un porcentaje alto de la población colombiana está en una lógica distinta a la del miedo. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a dar la palabra ahora a mis panelistas ecuatorianos. Obviamente la pregunta va a variar un poco por el contexto. Quisiera empezar con nuestro señor rector, el doctor Patricio Aros. La primera pregunta que se planteó es cómo evaluó usted el proceso de paz colombiano. Hay algo que realmente tiene una fuerte significación en lo que es la afectación, en lo que es la realidad. Es básicamente el conflicto en general, pero un proceso que genera un enorme debate es justamente el proceso de paz colombiano. ¿Y cuáles son sus efectos en materia de seguridad? El cual la ha dejado al Ecuador. Es eso. Entonces, no sé si Patricio puede ayudar contigo. Muchas gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días a todos y todas las participantes en este conversatorio. En mi calidad de rector del Instituto de Artes Estudios Nacionales, quiero presentar un especial saludo a la doctora Alexandra Udelo y también al doctor Pigueroa que nos acompaña en este día, así como a los panelistas de nuestra institución, a Diego, a María Fernanda, y agradecer en nombre del doctor Daniel Pontón la iniciativa de la Escuela de Seguridad y Defensa sobre la realización de este panel en momentos que la seguridad del país se torna también un poco violentada por asuntos internos, pero que han sido de alguna manera acusados por el Estado ecuatoriano a factores externos, especialmente relacionados con el crimen internacional organizado. La historia de Colombia es una historia que se debate entre dos elementos fundamentales. La institucionalidad, una fuerte institucionalidad sin lugar a dudas, y la violencia. La violencia que se inicia con la guerra de los mil días y que tiene una especialidad, una especial radicación desde Marquetalia cuando hay una estructuración de fuerzas insurgentes, lideradas por Tiro Fijo especialmente, por Manuel Marulanda Vélez, y desde allí se estructuran organizaciones ideológicas matizadas, por ejemplo, del foco guerrillero desde la Sierra Maestra. Esto es sumamente importante analizar y también analizar, decía yo, la institucionalidad. Nosotros debemos recordar que cuando se establecieron en América Latina, en América Latina, los gobiernos burocráticos autoritarios en el final de la década de los 60 y durante la década de los 70, Colombia y Venezuela fueron los únicos países que mantuvieron su democracia, yo diría casi intacta. Es decir, los procesos electorales se dieron con rigurosidad a pesar de los actos, sin embargo, de violencia. La democracia resistió en Colombia y hoy es una de las democracias con mayor estabilidad que se presentan en la región. Estos aspectos son muy importantes. Desde que Marquetalia se dio con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hasta Cartagena, se han dado una serie de procesos de paz. Procesos de paz que no han sido matizados ni han sido materializados porque los actores simplemente han tenido intereses que van más allá, más allá de realmente pacificar. Después del Plan Colombia y en la época de los 80 también existe un ingrediente muy importante y es la presencia o la radicalización del narcotráfico que no puede o no debemos dejar en un momento determinado a un lado para hablar de paz. Pero esas negociaciones de paz y el acuerdo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fraccionó también no solamente a las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se establecieron con varios grupos disidentes, sino también que fraccionó la credibilidad de ese proceso de paz en tal medida que hubo voces que se levantaron en contra de la asignación del Premio Nobel de la Paz al Presidente de la República que propició este proceso de paz. Sin embargo, la construcción de la paz es un elemento sustancial en la vida republicana y democrática de nuestra hermana República de Colombia. Ese proceso de paz, quiera que no, ha dado logros sumamente importantes. Así hayan aparecido grupos fragmentados y disidentes del proceso de paz y de las propias FARC que actúan en beneficio del narcotráfico despojados ya de cualquier ideología y de cualquier cambio a través de la lucha armada. Esos grupos pequeños, pero sumamente poderosos en armamento y en acción están incidiendo en los procesos de paz. Este momento llega Colombia a sentar frente a frente y mirándose a los ojos a las víctimas y victimarios. Hemos visto y el mundo realmente vio cómo la voz de Timoshenko se quebró frente a quienes eran las víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que fueron secuestrados, que fueron violados, todos los delitos atroces y él reconoce que hubo crímenes, crímenes de lesa humanidad. Entonces, llegar a ese punto definitivamente quiere decir que el proceso de paz ha tenido consecuencias favorables más que desfavorables y ese proceso de paz desde luego que favorece a la región, desde luego que favorece a sus vecinos, sin embargo, ese proceso de paz no está vinculando a los grupos del narcotráfico que ya hoy desde luego están interconectados. Es el crimen internacional organizado que está interconectado y tiene relaciones con Ecuador, con Perú, con Venezuela, con México, con Centroamérica, con todos. Entonces, el proceso de paz que se desarrolló en Colombia y que fue firmado estamos nosotros considerando que es un proceso altamente favorable. Muchas gracias, Patricio. Le voy a dar la palabra a María Fernanda Loboá con la misma pregunta, por favor. Sí, muy buenos días con todos. Un gusto poder participar en este conversatorio. La primera cosa que yo insisto siempre que estamos en mesas redondas o en este tipo de eventos es tener claridad analítica desde qué punto y con qué teoría y con qué metodología y lógica analítica estoy entrando a poder cortar un objeto de estudio. Es decir, me parece que es muy importante, al menos como académicos, no estudiar solamente los hechos por los hechos, sino saber desde qué perspectiva de los hechos estoy analizando y por qué a nivel, por ejemplo, en este caso de política exterior, de relaciones vecinales, lo que implicaría desarrollos de política exterior y también desde la perspectiva de un montón de elementos, no solamente políticos, económicos, sociales, se van a derivar de las nuevas condiciones del surgimiento, digamos, de esta nueva orientación política en Colombia con el triunfo de Petro y su vicepresidenta. Desde ahí, entonces, abogo primerito por entrar con una mirada analítica crítica. Yo, como académica y como académica de perspectiva, estoy metida mucho en todo lo que son las teorías críticas y todo lo que es la orientación, mucho más allá de mirar el Estado o los personalismos como capacidad de dar respuestas a los estados. En este caso, no podemos olvidarnos, estamos hablando desde la perspectiva personalista de Petro, que tenemos a Petro como parte de una de las guerrillas que se formó tras los acuerdos de la Revolución Cubana y que entonces nosotros tenemos la formulación como uno de los ideólogos del movimiento M-19 que se bautizó de cualquier cosa, pero era un movimiento guerrillero y, por tanto, no podemos en prospectiva evitarnos de analizar los elementos portadores de futuro o las tiarianeas del pasado, como por ejemplo los robos hechos por el M-19 en cuanto a la espada de Bolívar, la toma del Palacio de Justicia en 1985 que implicó incendios del edificio, la muerte de dos magistrados de la Corte, desaparición de otras ocho personas, luego la consolidación de la posibilidad del Batallón América en 1986 con la articulación entre el movimiento armado el Quintín Lame, el movimiento Alfaro Vive Carajo y el movimiento revolucionario Tupac Amaro. Guerrilla que fue desmovilizada luego del acuerdo del Corintio del 84 a un proceso de paz, digamos, en el año 90. Desde esa perspectiva, yo llamaría a esta conversación a que no nos olvidemos también que el señor Petro no es que viene de las bases guerrilleras ni campesinas, sino que él viene formándose en la Universidad Externado de Colombia como economista. Él tiene una trayectoria, si podríamos decir, dentro de la burguesía y no precisamente dentro de los movimientos guerrilleros netos. Desde esa perspectiva, considero que sí, la vicepresidenta le va a ayudar mucho porque ella sí ha estado haciendo trabajo de base, trabajo de campo y el señor Petro, en mi criterio, desde la perspectiva de su trayectoria también, obviamente va a entender lo que es la violencia directamente, va a entender cómo funcionan los mecanismos de la violencia porque él estuvo dentro de uno de estos dos. Desde esa perspectiva, la primera cosa que no debemos tomar entonces de lejos es que no se trata de estudiar personalismos, de que por qué es Petro, no es Petro o es la persona o no es la persona, sino las condiciones históricos, sociales, las condiciones analíticas, las condiciones que Colombia ha vivido durante más de 70 años de una lógica estructural de violencias muy complejas. Muchos autores como Perot, Pecó, de Colombia, como Giraldo, como el doctor Andrés Molano, fallecido ya, nos hablan de esta complejidad polimétrica, de esta transicionalidad del conflicto, no solamente con las FARC, sino con una serie de guerrillas, autodefensas, inclusive campesinas, y de todo el problema de lo agrario, que han formado y han matizado a Colombia desde una óptica de violencia como la estructura a partir de la cual se ha consolidado, inclusive esta democracia de la que hablaba el doctor Patricio Aro, que evidentemente es una democracia, digamos, que se ha sostenido por la estabilidad y no necesaria de las instituciones y no necesariamente porque hay ausencia de violencia. Desde esa perspectiva también me permito, ya para cerrar mi primera parte, de que es importante considerar el tema de qué es lo que va a pasar, digamos, desde la perspectiva de los retos que tiene y los desafíos que tiene el gobierno de Petro en este momento frente a lo que está ocurriendo en la realidad colombiana. En una matriz de riesgos del gobierno de Petro que nosotros hemos construido y que hemos trabajado dentro de la escuela, hemos hecho un abaco de Dernier, que es una de las herramientas que utiliza la perspectiva estratégica y tenemos como los vectores más... ...ocupantes de mayor probabilidad y mayor alto impacto. La primerita es la reforma tributaria que aumenta carga al sector privado, es sobre lo que más va a tener que trabajar el cambio en el marco regulatorio del sector extractivo, el deterioro del ambiente de la seguridad y como punto también la erosión de pesos y contrapesos institucionales. En este sentido, a mí me parece que es importante, esto lo hemos sacado con datos, con cifras y digamos el panorama que se le viene al presidente no es fácil y por ende, obviamente, las implicaciones en la conducción de las relaciones vecinales, uno de los signos que ya está generando problemas, seguramente lo ven de diferente manera desde Colombia, es la renuncia del comandante de las fuerzas militares de Colombia, lo cual haría prever que en materia de seguridad Ecuador y Colombia va a quedar ya con una nueva reconversión de relaciones en materia de seguridad en un momento donde no solamente Colombia, sino Ecuador se debate, no es que se ha terminado la guerrilla, que todos estamos en paz, además, esto se intenta hacerlo, no es cierto, yo soy inclusive parte de la Comisión de la Verdad de Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Comisión Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos, se está trabajando, ya, ya, Daniel, se está trabajando en estos temas que si bien es un logro para Colombia luego de doce tendencias pesadas, digamos, de tratar de firmar un acuerdo de paz a la número décimo tercera se logró. Esto nos hace prever, entonces, con el tiempo desde la mirada prospectiva, que no va a ser tan fácil o no va a ser tan mágico el hecho de que porque haya ganado Petro, Colombia va a entrar en una sociedad absolutamente influyente, en una sociedad que no tenga conflictos, en una sociedad que más o menos sea mágica, o sea, el cambio sea mágico. Yo creo que hay que poner los pies en la tierra, sobre todo si se analizan las trayectorias y las condiciones histórico, políticas culturales, sociales e ideológicas de lo que está viviendo Colombia y sobre lo que más me preocupa a mí son las presiones sobre las relaciones diplomáticas, las relaciones de inteligencia estratégica con el pueblo. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Quisiera dar la palabra a Diego, por favor, con la pregunta que haya planteado. Gracias, Daniel, y bueno, buenos días con todos y con todos. Bueno, sí, yo ahí me sumo un poco a la línea que plantea María Fernanda, quizás desde una perspectiva confluyente, ¿no? Las instituciones no cambian mágicamente, hay una línea de trayectoria que van siguiendo las instituciones y a lo largo del tiempo estas tienden a reproducirse antes que someterse a cambios dramáticos. Y ahí a mí me parece interesante la agenda que de alguna forma proponía Petro, ¿no? Y ahí, no sé, Alexandra, Juan Antonio, que es que quizás pueden abundar en eso, pero en términos de seguridad, Petro planteaba dos grandes ejes, ¿no? El uno, una reforma de Fuerzas Armadas en función de la terminación de conflicto armado, y la otra que creo que no es menor, que es la reubicación de la policía, sea en el Ministerio del Interior o sea en el Ministerio de Justicia. Pero esto da cuenta de que hay una perspectiva de transformación que habría que ver justamente en virtud de las tensiones que se han generado ya desde la campaña de las tensiones que se han generado con Fuerzas Armadas, habría que ver cuánta capacidad política efectiva tiene Petro para introducir estas transformaciones, ¿no? Y de la mano de eso, pensando desde el costado ecuatoriano, hay que ver exactamente cuál es la posición que el Ecuador va a tomar en relación a Colombia. Digo, hay una declaración políticamente correcta del presidente Lazo, felicitando a Petro, evidentemente esto coincide con un momento complejo acá en el Ecuador, en el cual no hay ancho de banda para ponerlo de alguna forma para preocuparnos por la política exterior, habiendo estos temas de política local, pero en realidad, y aquí viene lo preocupante, desde la firma del acuerdo de paz en Colombia, el Ecuador ha tenido poca preocupación por la frontera norte, ¿no? De hecho, en su momento se presumió que la firma del acuerdo de paz en Colombia implicaba el fin de los problemas en la frontera de estos desbordes, y por lo tanto, en su momento, se redujo la presencia militar allí, se redujo la presencia del Estado en general allí, y poco tiempo después, en 2018, tuvimos los hechos con esta disidencia de las FARC, con la operación del frente de Oliva en Sinisterra, y una serie de operaciones posteriores a eso, en las cuales se ha hecho presente la acción de estas disidencias, ¿no? Esto sin tomar, sin incluir en la consideración todas las operaciones ya de las organizaciones de crimen internacional operando dentro del Ecuador en diferentes niveles, ¿no? Tanto desde el lavado como en operaciones más vinculadas a la minería ilegal, en arco-cráfico, gráfico de personas y demás, ¿no? Entonces, digo, está bien, hay un cambio, y es un cambio interesante, que va a traer probablemente transformaciones de mediano o de largo plazo en la relación de las Fuerzas Armadas de Colombia con la forma como operan en la frontera con el Ecuador, y esto es un quizás grande, hay que ver hasta dónde la realidad de las situaciones permiten aquello, pero por otro lado, es importante pensar, y aquí es una pregunta que yo más bien la dejo abierta, es importante pensar cuál va a ser la posición del Ecuador en este nuevo ciclo de gobierno, ¿no? Y ahí yo siento que hay que comenzar a indagar desde este costado cuál puede ser efectivamente la posición, ¿no? Que esa es para mí la pregunta que queda abierta del lado ecuatoriano. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Diego, por tu respuesta. Vamos a dar la segunda ronda de preguntas. Esta vez me gustaría un poco invertir, empezando con José Antonio, y después con Alexandra, sobre el tema que tiene que ver con cuál es la agenda que propone en este caso el candidato ganador, Don Petro, y qué escenarios se ilumbran en el tema, ¿no? Y cuál es, cuál es, cómo esa agenda impactaría en la región y sus resultados. Por favor, José Antonio. Perdón, Daniel, ¿a cuál agenda te refieres? La agenda internacional, la agenda política internacional, sobre todo en la regional, ¿no? Sí. A mí me gustaría hacer una breve reflexión antes sobre el problema de la transformación, que significa la posibilidad de la entrada de Colombia en un ciclo real de paz. Lo que pasa es que Colombia es, o sea, la guerrilla colombiana, desde su surgimiento, uno de los ejes de su accionar ha sido justamente entrar en ciclos de negociaciones de paz. Estos ciclos de paz, sin embargo, han tenido también saboteos internos, saboteos externos, ¿cierto? Que condujeron a grandes dificultades en la concreción de esto. Sin embargo, también hubo grandes avances. Las negociaciones que empiezan hacia finales de los años 80 y concluyen en la legalización del M-19, nos habla hoy, estamos hablando de casi 40 años, ¿no es cierto? De la firma de paz que permite efectivamente una trayectoria política como la de Gustavo Petro, porque él se hace como político. Él tuvo, no podemos seguir pensando en Petro como un guerrillero, sino como un político, que ha tenido una actividad muy clara dentro del Senado colombiano, quien fue alcalde de Colombia, que fue la persona que lideró incluso las denuncias de los falsos positivos, y es una persona que se ha venido conformando efectivamente dentro del quehacer político. Yo creo que esto es importante, y dejar esta imagen del tema de Gustavo Petro como representante de la tradición guerrillera, porque él es un político, en realidad, incluso muy vinculado con el liberalismo radical, como le planteo. Hay otro elemento que me parece fundamental y uno no puede dejar en el análisis, es que en Colombia la guerra se convirtió en un negocio, se convirtió en un negocio para todos los actores. En el contexto del Plan Colombia se movieron 140 mil millones de dólares. Los Estados Unidos metió 10 mil millones de dólares como ayuda, entre comillas, pero realmente el que puso el dinero fue Colombia, a través de impuestos que llegaron incluso al 4% del Producto Interno Bruto. Eso que se manejó, estamos hablando de una cifra realmente extraordinaria, no condujo absolutamente a ningún resultado positivo en sentido de la paz, sino que lo que eso fue demostrando, efectivamente, es que ya se empezaron a generar unos intereses dentro del propio quehacer de la guerra, porque algo, y ustedes, los especialistas en temas de la guerra deben saberlo, que el concepto de guerra también se ha transformado en un contexto de dominio neoliberal. En el contexto del dominio neoliberal, la guerra se ha convertido incluso en una actividad que genera recursos. En el caso colombiano, el Plan Colombia exactamente es eso. Nos encontramos con la paradoja de que en 15 años la producción de coca se duplicó, alcanzando casi las 250, 260 mil hectáreas de tierra, cuando se supone que uno de los enfoques principales del Plan Colombia eran exactamente eso. Entonces aquí el tema está de que sí hay que hacer realmente una revisión de qué pasó con ese dinero del Plan Colombia, quiénes fueron los que terminaron fluctuando, y cómo realmente la guerra terminó convirtiéndose en un factor que fue lo que condujo realmente a todo el gran sabotaje que se hizo de la firma de los acuerdos de paz de La Habana. Lo que yo sí quiero dejar de manera clara en mi perspectiva, y lo puedo sostener con información muy clara, es que los acuerdos de paz de La Habana firmados entre el gobierno de Santos y la FARC fue un acuerdo real, que además implicaba una serie de transformaciones para unas estructuras absolutamente inequitativas, sobre todo en el espacio rural, donde se genera efectivamente el mayor conglomerado de gente que termina metiéndose a los ejércitos regulares o los irregulares. Entonces creo que el gran desafío que tiene en este momento Petro es hacer efectivo los acuerdos de La Habana que fueron saboteados durante el gobierno de Duque, que fueron incluso sometidos a plebiscito, una cosa que uno puede, la paz no es un... La paz es un derecho primordialísimo y no puede ser sometida a plebiscito, y cuando fue sometida a plebiscito hubo además una campaña profunda en contra de la paz, en la cual no solamente estuvieron los medios de comunicación, sino también las iglesias, diciendo que era la entrega del país al castrochavismo, y ese típico discurso, lo cual realmente saboteó las posibilidades. Yo creo que el gran reto que tiene en este momento por delante, en términos internacionales, porque estoy hablando de un fenómeno que ha causado un profundo impacto a nivel regional, el Ecuador es un país que ha sufrido y que está sufriendo en este momento los resultados de esa guerra, que ya tiene unas connotaciones muy fuertes, la zona de frontera, los que trabajamos en la zona de frontera, conocemos realmente cómo ha impactado eso, y sabemos que la posibilidad de la concreción de los acuerdos de paz va a significar una transformación muy importante en el contexto de la zona de frontera, donde están sectores que han sufrido de manera muy violenta, no solamente la entrada de las transnacionales armamentistas, todo el tema del glifosato, en este momento incluso está la compañía Monsanto con un juicio internacional, porque ya está reconociendo que el glifosato, el RONTAP está produciendo unos resultados, inclusive se le acaba de dar la primera indemnización a un campesino norteamericano que recibió 27 millones de dólares, porque realmente el proceso de capitalización de estas transnacionales está en contra de la gente, y creo que la primera transformación que vamos a tener a nivel regional va a ser justamente eso, creo que va a haber un cambio muy fuerte, y también creo que se va a debilitar enormemente algo que me preocupaba a mí mucho, y que venía sucediendo en los últimos años, es la intromisión directa de esta perspectiva paramilitar, impulsada desde los sectores más retardatarios colombianos, por ejemplo, lo vemos en el caso del asesinato de Júbal Mons, lo vemos en el caso de lo que sucedió en Honduras, lo vemos, por ejemplo, incluso dentro de la misma intromisión que tuvo el uribismo dentro de las elecciones norteamericanas, lo vemos en la intromisión que tuvo el uribismo en el caso de las elecciones ecuatorianas, eso creo que es un tema que también va a tener una influencia muy importante, porque esa perspectiva, que es una perspectiva muy problemática, porque incluso ha significado la entrada dentro de la ciudadanía de otros países, creo que se debilita enormemente. Muchas gracias, José Antonio. Alexandra, por favor, tu ayuda. Bueno, yo quisiera resaltar un poco, apoyando la idea de la doctora Fernanda, que esta no va a ser una transición sencilla, por el contrario, es mucho más compleja, toda vez que lo que está comprometido, tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional, son cambios de tipo estructural, y eso no se puede hacer de un día para otro. Yo quisiera comenzar esta respuesta diciendo que uno de los escenarios, o una de las propuestas que ha generado mayor alarma, alarma a nivel regional e internacional, es la intención de redefinir los tratados de comercio regionales e internacionales. Petro y el Pacto Histórico han planteado que es necesario una redefinición de estos tratados, de manera que el país pueda beneficiarse mucho más, reducir las importaciones y, en la medida de lo posible, garantizar que la producción agraria y la producción industrial, pues, garanticen el consumo interno, pero eso evidentemente va a generar también una resistencia en los mercados internacionales frente a las exportaciones que pretende el país. Es decir, ese es un primer punto de alarma. Ya las bolsas y los mercados internacionales empezaron a mostrar caídas importantes y creo que habría que decir que todas las agendas que se construyan, tanto en la región como a nivel internacional, pues van a tener primero que superar el gran temor que hay a que el Pacto Histórico y específicamente Gustavo Petro lleguen a la presidencia. Creo que es el gran desafío. Y frente a eso, pues, estamos a la espera de que el gabinete que se empiece a nombrar, pues, tenga a un canciller o a una persona que esté en la cancillería que sea capaz de reducir esos miedos internacionales y de poner en su justa medida en un equilibrio narrativo lo que implica para el país esta transición. Ahora, ¿qué se ha planteado en términos de la agenda regional? Un fortalecimiento geoestratégico de la región. Para nadie es un secreto la condición muy favorable que tiene Colombia con el acceso a los dos mares, una condición, digamos, de deprivación muy grande en el Pacífico que ha impedido que en la salida a este mar, a este gran océano, pues, Colombia pueda construir unos grandes muelles, unos grandes focos de salida del comercio. Esta mirada hacia estas condiciones geoestratégicas que tiene el país, pues, no se pueden hacer si no se mira geoestratégicamente la región. Entonces, uno de los puntos que ha sido enfáticamente señalado en esta propuesta ha sido la necesidad de establecer nuevas relaciones económicas de fortalecimiento, abastecimiento y sobreproducción en los mercados agrícolas sobre todo y economías de primera línea en todos los países de América del Sur y de América Central. Esto, pues, obviamente, como lo decía al comienzo, depende también mucho de lo que termine de suceder con las elecciones en Brasil, toda vez que se espera que Brasil juegue un papel importante en la región en la reactivación de otro tipo de economías más de cara a la defensa del territorio y a la reducción urgente de la devastación en el Amazonas. Esa ha sido la primera propuesta, el fortalecimiento económico. Y otra de las propuestas tiene que ver con un relacionamiento en materia de seguridad distinto. Para nadie es un secreto que Colombia ha jugado un papel no tan positivo en la inteligencia que ha hecho a países como el Ecuador, a otros países, ¿sí? Pero también, como lo mencionaba el doctor Figueroa, en la expansión del paramilitarismo y el narcotráfico en países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú. En ese sentido, se ha planteado una estrategia de reformulación estructural de las prácticas de seguridad y relacionamiento militar de Colombia con los otros países y el establecimiento de unas coordenadas diferenciadas, mucho más armónicas y respetuosas en materia de seguridad con los países vecinos. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Vamos a dar también el paso a los panelistas ecuatorianos con la segunda pregunta. ¿Cómo valió usted la agenda exterior ecuatoriana en materia de seguridad en el plano regional? ¿Cuáles podrían ser los factores que permitan al país salir una polaridad, correísmo, anticorreísmo en esta materia? Voy a empezar con Diego, que tiene un poco de papeles. Por favor, Diego, tu respuesta. Gracias. A ver, sí, yo creo que el clivaje clorreísmo-anticorreísmo es quizás el más simple y el más nocivo que terminamos enfrentando. Me parece que termina entorpeciendo cualquier evaluación sensata de la política exterior. Y ahí yo siento que es necesario volver a una consideración más realista sobre nuestra frontera norte. Y en ese contexto, en ese contexto, esa carencia o esas carencias del plural terminan favoreciendo la operación impune de estas organizaciones. Y en otros espacios hemos tenido ya una discusión extensa sobre los costos que esto tiene para Ecuador. Tenemos crisis en las cárceles, tenemos incapacidades de control de las propias ciudades, espacios de la soberanía ecuatoriana que no son controlados por el espacio ecuatoriano, por el Estado ecuatoriano. En fin, es el número de problemas que me parece que superan largamente esa brecha ideológica. Ahí yo siento, aunque esto no es popular decirlo, pero siento que es necesario secularizar la seguridad. Es necesario buscar los espacios de coincidencia entre los diversos actores políticos, que además creo que hay muchos más que aquellos que se identifican a esta línea, a este clivaje de clorreísmo-anticorreísmo. Buscar otros actores y por lo menos encontrar ciertas líneas de acción urgentes alrededor de la recuperación del control del Estado. Y nuevamente vi, es central la frontera norte, ¿no? Es central la frontera norte porque más allá de todos los desbordes de operaciones de las disidencias de las FARC que puedan haber, es una zona económicamente activa muy potente y es una zona en la que además la coincidencia con la frontera de la producción de droga en Colombia termina siendo central, ¿no? Y ahí cabe volver la mirada a, qué sé yo, a la armada del Ecuador y pensar, en conversaciones que han habido, pensar qué capacidad efectiva tiene el Ecuador de control sobre la zona de Esmeraldas, los ríos conmendantes y las rutas marítimas que salen desde aquí hacia el centro de Puerto América, ¿no es cierto? Entonces, en esa virtud creo que es importante, es importante repensar esa línea de visoria, pensar en términos de seguridad. Y evidentemente, esto ya lo he dicho en otros espacios, pero evidentemente el Ecuador no puede trabajar solo la seguridad, ¿no? Y ahí es necesario fortalecer el trabajo que a mí me ha parecido que ha sido positivo siempre el trabajo de la convicción, ¿sí? Y también me parece que es necesario ampliar los espacios de cooperación diplomática con Colombia, pero además ampliar los espacios de cooperación militar y policial e inteligencial con la misma Colombia, ¿no? Nuevamente, nos estamos, yo siento, enfrentando a un fenómeno que es mucho más grande que estas líneas de polarización ideológica, y ese fenómeno implica, enfrentar ese fenómeno implica fortalecer las capacidades de respuesta. Esto no sucede de manera espontánea y no sucede sobre la base de nuestras propias capacidades, es necesario, insisto, fortalecer esa relación. Me parece a mí, y con esto concluyo, que es interesante la posición de TECRO en torno a fortalecer los espacios latinoamericanos de cooperación, y es cierto, hay una distancia ideológica importante, hay que recordar que en el 2020 TECRO hacía una advertencia sobre la potencial llegada del ASO al poder en el Ecuador, ¿no? No podemos ser ilusos y desconocer que hay un vínculo directo entre el correísmo y TECRO, ¿no? Pero me parece que hay que pensar también en términos ya de supervivencia de los Estados, ¿no? Y insisto allí, hay que mirar cuáles son estos elementos que permitirían efectivamente la suciencia, ¿no? Así es que ahí veo que es necesario un vínculo mayor, insisto, quiero creer que en este punto la ausencia de información y la ausencia de posiciones por parte del Ecuador se debe a la crisis que estamos atravesando acá internamente y no se debe a una falta de preocupación por ese escenario. Así es que confiamos en que una vez resuelto esto, podamos tener información un poco más clara de cuál es la posición efectiva del Ecuador en esa relación. Muchas gracias, Diego. Patricio, por favor, tu interviene. Gracias. Se debatió en este conversatorio sobre el origen político del actual presidente electo de la República de Colombia y se dijo que sus orígenes son de la violencia en un momento determinado de un grupo guerrillero y también se dijo que, como contraparte, que el origen es un origen político. Sí, Petro perteneció al movimiento 19 de abril y el movimiento 19 de abril tiene características de una composición diferente a la composición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Petro ni los comandantes que dieron origen al movimiento 19 de manera alguna puede parecerse a la condición y situación de Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. El movimiento M19 era un movimiento político en armas, es decir, se hacía política con las armas y esas son las consecuencias y las acciones que se desarrollaron y que se relataban bien aquí. Pero eso también es importante determinar que el origen y la condición de los miembros del M19 era más bien de una clase pequeña burgués donde quisieron hacer política con armas. Entonces eso ya sucedió, ya se hizo política, pero Antonio Navarro, gobernador del departamento de Nariño, lo expresó claramente, él fue un guerrillero del M19, fue un actor muy importante y después de hacer política en armas hizo también una política que ha sido reconocida dentro de su espacio. Entonces esto es sumamente importante. De allí el paso siguiente a la alcaldía de Bogotá, de Petro, también la actitud frente a la violencia, la actitud frente a la pobreza, la actitud frente a las condiciones estructurales que generan la violencia, que fundamentalmente es la falta de empleo, la falta de salud. Desde luego la infiltración del narcotráfico es sumamente importante analizar. La pregunta que nos queda es, ¿tuvo relación el M19 con el narcotráfico? Yo diría que no, por lo menos no existe una información evidente y el espacio temporal entre la relación de los grupos insurgentes del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC frente al narcotráfico o con el narcotráfico son diferentes a las del movimiento 19 de abril. Por lo tanto, no existe, por lo menos no hay una evidencia empírica de que hubo relación del M19 con el narcotráfico. Pero más allá de esto, la pregunta sigue y es, ¿hubo dineros de narcotráfico en la campaña de Petro? Eso tendrá que responder Colombia. Entonces, el momento que hubo dineros en la campaña de Colombia es posible, es posible. La infiltración del narcotráfico en la política es evidente. Y en la política colombiana también es evidente, hay varios casos comprobados de que así ha sido. Entonces, si es que se compró o existe dinero de narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, contra la violencia y contra la inseguridad que oriente el gobierno de Petro no va a ser sino una lucha posiblemente tibia y con algún compromiso, como ya sucedió en el Ecuador. En el Ecuador nosotros vimos claramente que hubo apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El mono Jocoy, claramente informando a sus huestes sobre los recursos que había recibido o que había entregado, dijo que se entregó a una campaña política. Y esa campaña política, en el momento que llegó al poder, lo primero que fue es atender las necesidades de la guerrilla y del narcotráfico. Entonces, hoy la pregunta es, ¿hubo dineros del narcotráfico en la campaña de Petro? Eso tendría que responderse y lo veremos con la actitud de Petro frente a la violencia. El relevo del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia es de una simple lectura. Simplemente ese relevo se da porque hay un cambio de gobierno y normalmente los cambios de mandos militares se dan cuando hay cambios de gobierno. O sea, eso no puede decir que es porque no va a haber la lucha contra la violencia, contra el narcotráfico, sino es un proceso en que se le deja en libertad al presidente electo para la designación de los mandos militares. Creo que más bien es una actitud prudente de los mandos salientes. Habrán más cambios, no solamente del comandante de las Fuerzas Militares, sino también de varios comandantes, no solo de las fuerzas, sino también de divisiones y hacia abajo. Pero eso de manera alguna va a ser una reacción en que se oponen al gobierno del ex guerrilla. No, la administración en la Alcaldía de Bogotá tuvo el respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas de seguridad que guarnecían a la ciudad de Bogotá y al departamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. María Fernanda, por favor. Bueno, hay varias cosas que yo debería puntualizar aquí también. Es decir, en ningún momento yo he hecho alusión a que hay un paralelismo o hay una analogía entre el M-19 y las FARC. Sería una barbaridad histórica no reconocer eso. Además, desde qué perspectiva se fueron formando. Desde el mismo hecho de que la gente del M-19, en forma general, era una guerrilla más, digamos, más ideológica, más urbana, con una mirada mucho más ideológica y de preparación, digamos, en sus cuadros, en el tema de la subversión. Así que, desde esa perspectiva, yo rectifico esto, pero hago referencia en que la historia está escrita y que si no podemos ver el futuro, si es que no entendemos claramente el contexto de la historia. La segunda cosa que yo querría decir aquí también, respecto de lo que ha indicado el señor rector, es que el tema de los mandos militares en Colombia, tuve la oportunidad de trabajar muy cercamente durante mi tesis doctoral. Tienen una estructura bastante fuerte, bastante formal. Y, digamos, a diferencia de otros mandos, de otras estructuras de otros países, ellos son muy formales en cuanto a su institucionalidad. Y en el caso del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, no es que ha sido cambiado, sino que él pidió la salida. La segunda cosa que quiero también mencionar aquí es que esta lógica de correísmo y anticorreísmo y poner esta lucha entre ángeles y demonios me parece absolutamente fragmentaria, absolutamente poco real, porque también hay momentos, hay puntos grises, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a implicar? Y lo que ha implicado, por lo menos para Ecuador, esta mirada de en blanco y negro ha sido una violentación de los vínculos y de la posibilidad de generar acuerdos a nivel multifactorial y multidimensional, no solamente políticos, sino económicos, sociales, e inclusive de las miradas con las que debe manejarse el Estado. Lo que a mí me preocupa de esto, y sí me parece muy claro lo que se ha dicho aquí, es que cuál será la propuesta de Petro respecto de la invitación, como dice Arlene Tigner, una de las mejores analistas en materia de relaciones internacionales, está considerada como una de las mejores de la región, de esta introvisión de Estados Unidos por invitación dentro de la maniobra geopolítica de Colombia. ¿Qué es lo que va a implicar ahora también? ¿Cuál va a ser la relación con Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a implicar esto? Este permanente articulación a través del Comando Sur y de las fuerzas y de las orientaciones estratégicas que ha tenido el ejército, las fuerzas militares colombianas que están asociadas con la policía y que ahora quieren reestructurarles. Es decir, ha sido un alfil, un jugador estratégico de Colombia, digamos, para el canal Washington-Bogotá y la consolidación no solamente de la lucha antinarcótica, como se ha dicho aquí, y se sigue evidenciando la mirada analítica, que digo yo, restringida al tema de la frontera. Tenemos que abrir la mirada y salir de la imagen de la frontera porque lo que se consolidó en la frontera está regado ahora por todo el territorio de Ecuador. Estamos viviendo una ecosistemas criminales que funcionan de manera específica, a partir no solamente del narcotráfico, que muchos analistas se recita como mantra, no solamente es el tema del narcotráfico, sino es el tema de los ecosistemas criminales que se adhieren al narcotráfico por la parte económica, pero donde hay otras actividades como la minería ilegal, como el tema del tráfico de migrantes, el tráfico de blancas y todos los delitos conexos alrededor de estos y sus funcionalidades particulares y aglutinantes con determinaciones socioespaciales en cada uno de los lugares. Entonces, la frontera tiene particularidades de comportamiento y no toda la frontera de manera homogénea, sino heterogénea. Es un error tratar de pensar que lo que ocurre en Mataje y lo que ocurre en las fronteras de Nariño es lo mismo que ocurre en Sucumbíos, en las fronteras con Colombia en el área de Sucumbíos. Esto es otro error analítico que hay que tenerlo claro. En la medida en que inclusive la consolidación de los habitantes y el tipo de ecosistemas criminales que se van consolidando son distintos. Es decir, lo que me preocupa a mí es que ya el problema no va a estar en resolver la mirada de frontera, sino qué es lo que va a pasar más allá de las fronteras con todo el tema de la criminalidad organizada que estamos viviendo en Ecuador y que no es tampoco narcotráfico internacional, porque nosotros ya pasamos de la etapa internacional a la etapa transnacional y de globalización de estos ciclos. Entonces, tenemos una filial y una entrada dura y que pasa también por Colombia de la bronca o de la pelea territorial por los espacios de control de los circuitos de la droga y todos los delitos conexos entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, que ya son prácticamente depositarios sobre varias de nuestras bandas criminales en Ecuador. Lo que tampoco es exento de Colombia. Es decir, tenemos también ahí una problemática compleja que supongo que el presidente Petro ya la habrá considerado porque no es ahora la completización del plan Colombia hasta la fase 4, es decir, el plan Victoria. Ya no funciona de la misma manera Ecuador que como funcionaba hasta la fase del plan Victoria. Si el Ecuador ha autonomizado, si quieren, o se ha vuelto más criminalizado hacia adentro, hay una crimine ilegalidad de los actores violentos dentro de la sociedad ecuatoriana, lo cual implica que ya no se puede ver con la misma óptica que se dio hasta la cuarta fase del plan Victoria las relaciones Colombia-Ecuador en materia de seguridad. Eso es mi intervención, Dani. Muchas gracias, María Fernández. Por cuestiones de tiempo, dado que la agenda es un poco amplia en el tema de preguntas, voy a hacer una síntesis de la tercera y cuarta pregunta, tanto para los panelistas colombianos como para los panelistas ecuatorianos. En este sentido, volvería con Alexandra, de nuevo, y la pregunta directamente es ¿qué escenario se puede establecer sobre el proceso de paz a partir de la propuesta del candidato ganador? Un poco ya discutido sobre ese tema, pero podríamos estar haciendo algunas concreciones más específicas. Y frente a eso, continuando esta tercera pregunta con la cuarta, ¿es posible inferir que estos resultados incluirán en la dinámica del narcotráfico, la violencia, la proliferación de grupos armados en Colombia? ¿Y qué impactos vislumbra para ustedes, para el Ecuador, desde el lado colombiano? Tónden en cuenta que siempre, un poco tomando las palabras de María Fernanda, se vislumbra una verdadera geopolítica, el conflicto. ¿Cuál sería esta en el caso de, bueno, en este caso, con el candidato ganador Gustavo Petro, que se podría posicionar frente al, sobre todo, con la frontera sur de ustedes? ¿Cuál sería su impacto? ¿Ustedes vislumbraran a nivel del Ecuador o regional? Entonces, Alexandra, por favor, nos ayuda. Sí, Daniel, muchas gracias. Mira, yo quisiera señalar que frente al tema de la paz, hay varios aspectos que tener en cuenta. Primero, una de las grandes causas del conflicto en Colombia tiene que ver con la disputa por la tierra, la disputa territorial, el modelo latifundista que ha tenido Colombia y de concentración de la tenencia de la tierra, la expropiación sistemática de la tierra en casi todas las regiones del país y la gentrificación que ha tenido las grandes ciudades con su consecuencia inmediata, que es la deprivación en derechos de todo tipo. Frente a esta primera gran causa, hay otra en la que yo discrepo un poco con algunos de los compañeros y compañeras del panel, y es que yo diría que Colombia ha tenido una pseudo-democracia. Si bien hay instituciones que han mantenido durante mucho tiempo su fuerza legislativa o su fuerza en materia de justicia, no podemos olvidar que las cifras de genocidios, masacres y violencia en Colombia ha superado por mucho las cifras de las dictaduras, no solamente en América Latina, sino en muchas partes del mundo. Una pseudo-democracia que hoy se encuentra muy debilitada y que para poder mantener esas condiciones pseudo-democráticas y de modelo latifundista ha generado una práctica que ya está encarnizada en el país, en la cultura política del país, que es la práctica del paramilitarismo. Un paramilitarismo que tampoco es puro, que se ha reconfigurado permanentemente y que no se ha eliminado. Un paramilitarismo que ha recobrado los territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las FARC y que hoy tiene incluso en algunos territorios mucha más fuerza de la que tenía anteriormente. Frente a esto, también hay que recordar y en esto no me quiero extender que el narcotráfico ha pasado de ser un fenómeno de tráfico de drogas a ser un fenómeno de paragubernamentalidad en Colombia. Es decir, todos los escenarios de gubernamentalidad están permeados por el narcotráfico. En ese sentido, uno no podría hablar del narcotráfico como simplemente un asunto de economías de la droga. Hoy tienen que ver con todo el tema de seguridad en el país y tienen que ver con todos los escenarios de política local y nacional. Es decir, el narcotráfico hoy define en las ciudades cuáles son las dinámicas de gubernamentalidad, ¿sí? De economía y de participación política de las comunidades. Esto no se puede olvidar cuando se habla en términos de cuáles son los desafíos para la construcción de paz. Frente a estos grandes escenarios, obviamente, la propuesta que tiene el gobierno pues es una propuesta que tiene que ser en el mismo nivel de estructura, ¿sí? Y yo diría que hay que tener en cuenta también que hoy las expresiones de violencia armada en el país ni son las mismas, ni son los mismos actores, ni son los mismos purismos políticos que pudimos tener en algún momento. hoy hay una mixtura enorme de esos grupos a margen de la ley, grupos subversivos, grupos de economías ilegales, rentas ilegales que ordenan el mapa de construcción de paz pero también el mapa de violencia en el país. Frente a todos estos desafíos, la política o la propuesta de paz que ha planteado este gobierno recién electo pues básicamente tiene que ver con una revisión del modelo económico, es decir, no se puede partir de otro lugar. Para poder pensar una reestructuración en ese sentido hay que pensar el modelo. Ahora, yo quiero señalar cuáles serían los grandes riesgos que tiene o los grandes peligros que tiene ese modelo de enfrentamiento en la construcción de paz. Lo primero, una personificación, personalización del modelo de gobierno. No es Gustavo Petro, no puede ser él y Francia Márquez en quienes personalicemos la transformación que requiere el país ni mucho menos los procesos de construcción de paz. De ahí la necesidad de que se fortalezca el pacto nacional, la conversación nacional como una posibilidad de enfrentar colectivamente los temas de paz. Lo otro, hay que señalar el carácter genocida de las élites económicas colombianas, sobre todo las élites económicas que combinan los neoconservadurismos con las nuevas propuestas religiosas, que no es un asunto inédito de Colombia, es un asunto que hemos visto ya que se ha expandido en el mundo y que en ese sentido pues hay muchos riesgos de que esta élite financiera emprenda procesos de reforzamiento, expansión, digamos, recrudecimiento de la violencia en el país como una forma de contener las reformas económicas con las cuales se pretende construir escenarios de paz. Muchísimas gracias Alexandra, José Antonio, por favor. Sí, a mí me gustaría de hecho retomar algunas de las ideas planteadas por la profesora Gudelo que me parecen supremamente interesantes y contextualizarlas dentro de esto que se ha puesto bastante énfasis que es el tema del narcotráfico como uno de los temas digamos característicos de la sociedad de la economía y de la política colombiana. A mí me parece que es importante pensar este tema de la narcotización de la política. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del problema del narcotráfico normalmente lo que estamos colocando es el énfasis sobre todo en el productor estamos colocando el énfasis en los países productores en los países de los que sale y hay cero referencia hacia la gran responsabilidad igual compartida que tienen los países consumidores y este es un tema que lo encontramos en los Estados Unidos lo encontramos en Europa incluso ya de manera incluso tendencialmente cada vez más grande hacia incluso hacia el Asia. Hay otro nivel de responsabilidad que me parece supremamente importante no olvidar es el papel del sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional fundamentalmente es aquel que recibe las ganancias provenientes del narcotráfico si tomamos en consideración que los capos del narcotráfico la gente que está metida en el tema del narcotráfico hay gente que tiene un promedio de vida bastante bajo y que los capitales normalmente están por fuera. Se habla de que las sumas del 90% están colocadas en el sistema financiero internacional además en los paraísos fiscales y la pregunta es ¿dónde realmente está quedando ese dinero? ¿a dónde es que se está yendo? Ahí vuelvo un poco a lo que pasa con el tema de la guerra el narcotráfico es de hecho también un negocio que conviene a élites internacionales y así como a élites nacionales. Uno tiene que preguntarse también cuál es la conexión entre el proceso de desindustrialización de desestructuración del régimen económico colombiano y nos daremos cuenta que la gente una vez no tiene ninguna opción están obligados forzosamente a meterse dentro de la red del narcotráfico porque es prácticamente lo único que pueden hacer. Ahí nos encontramos con que la gente que no tiene agroindustria donde la gente no tiene industrias hay una conexión bien interesante que de hecho estableció la profesora Mary Roldán que yo tuve el gusto de invitar alguna vez al Instituto de Altos Estudios Nacionales y ya conecta por ejemplo el proceso de desmonte de la industria textilera de Antioquia con la entrada masiva en Antioquia hacia las actividades vinculadas con el tema de la expansión hacia nuevas zonas de colonización y hacia el tema de la producción cocalera. Aquí entonces el tema es que y creo que una de las grandes actividades que tiene por delante Gustavo Petro ya lo ha planteado incluso en las relaciones que quiere plantear con los Estados Unidos es desnarcotizar el tema de las relaciones internacionales de Colombia con los Estados Unidos y empezar a implementar un sistema interno que realmente haya una sustitución que sea lo suficientemente interesante en términos económicos para que el campesinado que no tiene absolutamente ninguna actividad en este momento está masivamente abocado a eso y totalmente cortado además por estas redes que son redes criminales que les terminan poniendo sus lógicas económicas y de violencia. A mi si me parece que es importante que el tema del narcotráfico sea concebido no bajo la lógica secundista y solamente colocarle el énfasis a los países productores porque realmente eso es bastante injusto y además quita, deja de lado en el análisis de las relaciones internacionales todo ese proceso de manipulación que realmente los Estados Unidos tienen con respecto al tema de los países productores ellos tienen la información de quién está qué hacen qué no hacen y esa información incluso la manejan de manera de acuerdo a los intereses ahora lo vamos a denunciar ahora le colocamos el nombre y sale a la esfera internacional eso aumenta enormemente el tema de la vulnerabilidad de estos países porque bajo una lógica que no se entiende porque si es una lógica puritana debería ser una lógica puritana que involucra al consumidor y al productor por igual pero es una lógica puritana que solamente se coloca en el productor y deja de lado al consumidor y en esta lógica puritana entonces se le dice directamente o sea la acusación fácil en el contexto de la geopolítica latinoamericana es la conexión narcoterrorismo una vez se coloca esa palabra estás realmente condenado y estás realmente marginado de la política y a mí me parece que eso es un problema y yo creo que Gustavo Petro ya lo ha estado planteando y yo creo que uno de los intereses que tiene él justamente es el de desnarcotizar el tema de la vinculación colombiana en la geopolítica y eso significa realmente una transformación muy profunda desde el plano económico de lo que hacen los campesinos ¿cierto? realmente hay que hacer una reforma agraria en Colombia la profesora Agudelo lo acaba de plantear el tema de la existencia de latifundios improductivos o dedicados solamente a la producción de coca es un problema estructural de Colombia regiones enteras estoy pensando en el Putumayo estoy pensando por ejemplo en toda la zona del Pacífico estoy pensando en zonas altas del Atlántico que han sido intencionalmente abandonadas por el Estado y entregadas a la producción de coca esto tiene que cambiar pero esto tiene que cambiar incluso en el sentido de la conexión de Bogotá con la región de Bogotá con los territorios porque es necesario que la gente ya se articule en unas producciones que sean un poco menos controladas por la delincuencia y esto creo que es uno de los grandes retos que tiene por delante Petro hay otros más pero realmente nos llevaría muchísimo tiempo conversar al respecto muchas gracias José Antonio vamos a dar ahorita paso a la parte ecuatoriana perdón las preguntas voy a justamente también hacer una fusión entre la tercera y cuarta pregunta la tercera dice cuáles son los desafíos más importantes en materia de cooperación por Colombia en materia diplomática con especial énfasis en el área de seguridad y frente a eso también la cuarta pregunta dice funcionándola las relaciones diplomáticas por Colombia han estado marcadas por periodos de estrecha relación y periodos de detención qué escenarios dilumbra usted respecto a la regresión de poder de Colombia a partir del proceso colombiano tomar en cuenta inclusive la coyuntura actual el tema que estamos viviendo ahorita del paro tan complejo que tenemos ahorita por favor voy a dar la palabra a María Fernanda y luego ofrecemos otros panelistas claro muchas gracias la pregunta es bastante ambiciosa para poder completar sin embargo yo creo que algunas líneas que se pueden trazar es lo siguiente la siguiente es creo que interrogantes yo creo que la primera cosa es cuál es la línea de política exterior que Ecuador está planteando si es que existe alguna en este momento o ha existido porque ha habido una gran dispersión sobre la institucionalización de la mirada de la política exterior de Ecuador respecto del mundo de sus relaciones globales y más aún a nivel regional con Colombia en materia de seguridad a pesar de que existen un montón de planes se ha dado el plan Ecuador hubo un denor hubo una serie de instrumentos que en su momento dieron respuesta coyuntural dado que ahora vivimos de otro tipo de conflictividades internas y en el caso actual estamos viviendo conflictos posficcionales es decir conflictos que no tienen una cara de comportamiento real donde nosotros lo podemos ver las orientaciones ni por dónde va a ir la parte emergente o qué es lo que va a pasar son conflictos que se manejan prácticamente en lo que consideran varios autores en un mundo líquido que pasa a ser gaseoso tenemos ahora nuevos retos sobre todo en la conducción de la política exterior el tema de la diplomacia y el tema de la relación entre política exterior y política de defensa a mí me parece que estos elementos deben ser considerados de manera clave toda vez que la política exterior y la política de defensa no puede aparecer divorciada menos aún el tema de lo que se llama el secreto diplomático y el trabajo de los diplomáticos para todo esta institucionalización la segunda cosa que yo diría y me parece que es súper importante es cómo es que nosotros estamos autobiéndonos a nosotros mismos en Ecuador de aquí a no en la coyuntura actual sino de aquí a 10 años de aquí a 20 años el problema es que nuestro país ha sufrido lamentablemente de un síndrome de inmunodeficiencia estratégica es decir donde estamos acostumbrados a responder con las coyunturas con apagos de incendio y no con una mirada estratégica que creo que no es prioritario en nuestro país sino de la región en su conjunto y de ahí la perspectiva estratégica la capacidad de tratar de avizorar con estas líneas tendenciales que hemos tenido de este manejo poco institucionalizado de la diplomacia de la política exterior de Ecuador por eso se han generado tantas tensiones y tensiones por ejemplo uno de los puntos de inflexión fue el ataque de embostura tenemos varios elementos que nos están dando los imaginarios de la historia sobre los cuales también tenemos que posicionar las relaciones entre las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas armadas de Ecuador específicamente si hay una desestructuración o una nueva configuración de no solamente el tema de pie de la fuerza sino la orientación doctrinaria tanto de las fuerzas militares colombianas como ecuatorianas que van luego de este conflicto creo que esto va a ocurrir me adelanto me adelanto diciendo eso entonces son temas puntuales que hay que que hay que hay que ponerlo sobre el tap gracias 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 Diego por favor gracias Daniel si yo siento que ahí y esto va muy en la línea de lo que mencionaba antes hay un vacío importante del costado ecuatoriano en cuanto a unidad dice María Fernanda al pensamiento catélico hay procesos inconclusos incluso en en las formalidades no no se ha logrado completar el proceso de elaboración del del plan nacional de seguridad integral ¿no? iniciado por el por el ministro de defensa anterior que quedó trunco en el momento del cambio de ministro y nos ha caído encima la la coyuntura pero digo vamos allá del del hecho mismo vamos allá del documento ¿no? ¿cuál es la la mirada de largo plazo un poco en conversaciones con oficiales de fuerzas armadas y encuentro que existen intuiciones existen incluso digamos miradas que no están formal y oficialmente construidas ¿no? digo predomina la predomina la dependencia de la trayectoria para ponerlo en términos en términos en términos teóricos perdón entonces claro aquí es lo que han hecho las instituciones armadas aquello que ha hecho las fuerzas armadas a lo largo del tiempo es lo que se sigue haciendo hay una relación sí no se puede negar con Colombia que está construida sobre la base de ciertos espacios de cooperación más bien táctica antes que estratégica existen la existen los espacios de coordinación a través de la combifrón con las virtudes y las dificultades que han existido siempre pero ahí nuevamente se acaba de preguntarse cuál es la mirada a largo plazo tanto de la cancillería como del ministerio de defensa existe una mirada a largo plazo más allá de la declaración políticamente correcta de decir sí somos grandes vecinos vamos a colaborar vamos a cooperar y vamos a encontrar los espacios de acción conjunta pero a mí me queda la duda y mucho derivado de lo que Alejandro planteaba también en su momento me queda la duda de cómo el gobierno del Ecuador va a asumir una relación más estratégica con el de Colombia en qué medida en qué medida esta relación va a responder efectivamente al momento al momento histórico por un lado del cambio del cambio de la opción ideológica en Colombia pero por el otro lado de la de las necesidades que comienzan a evidenciarse en el Ecuador ¿no? y yo aquí conecto brevemente con lo que con lo que preguntabas antes Daniel cómo superar el eje corraísmo anticorraísmo si hay hay cuestiones urgentes en términos de seguridad que deberían superar ese eje pero también no es inocente pensar que la superación de ese eje también tiene que fortalecerse a través de a través de una acción concreta estructural de largo plazo en torno a cómo el Ecuador quiera afrontar la seguridad y esa no es una pregunta fácil ¿no? no es una pregunta fácil siento que no se ha dado una una discusión suficientemente extensa que se comenzaron esfuerzos pero claro a ratos termina comiéndonos la coyuntura ¿no? ahí hay una discusión creo nuevamente y un poco con esto concluyo pero ahora tomando una experiencia que se que se hizo en el en el 2017 en el 2018 justamente en las poquemerías de la firma del acuerdo de paz en Colombia se intentó desde varias universidades del IAM incluido convocar a actores tanto académicos como actores tomadores de decisiones para pensar cuáles son los escenarios que vienen posteriores a la firma del acuerdo de paz en Colombia todos participaron todos intervinieron todos dijeron cosas se publicaron documentos los tomadores de decisiones siguieron en su línea de trayectoria digo hubo hubo poca poca transferencia desde la desde la academia al espacio de toma de decisiones creo que hay que retomar esa línea porque hay un montón de escenarios conjuntos que quieren que ser atendidos urgentemente ¿no? y siento que quedarnos rodeados a que pase lo que quiera que tenga que pasar en la línea de trayectoria institucional puede ser cumplida José José Diego Patricio por favor gracias Daniel en esta participación yo quisiera recordar lo dicho en este conversatorio y el calificativo de políticamente correcto al saludo protocolario que el presidente Lazo hiciera al presidente electo Petro nosotros debemos recordar que el presidente Lazo estuvo también presente en la posición del presidente Boric en Chile y la primera desaveniencia entre dos conceptos ideológicos profundamente diferentes se presentó ya en la cumbre de las Américas es decir Boric y Lazo no acordaron en una posición en la que podría favorecer a la región a Suramérica o a Latinoamérica eso mismo puede suceder puede suceder en las condiciones en que la llamada de felicitación a Petro por parte del presidente de Ecuador significó y puede ser entendida de esa manera es decir es un punto protocolario que es el inicio de lo que podríamos ya pensar en la descripción de algún escenario en las relaciones no solamente internacionales sino de todo tipo entre Ecuador y Colombia entre el gobierno de Guillermo Lazo y el gobierno de Petro entonces sí quisiera decir también que los dineros del narcotráfico son dineros que sustentan varias economías y se ha dicho también aquí que son sin hacer referencia a los consumidores no los consumidores caen en el viejo paradigma de que sin consumo no hay producción y eso es lógico ¿por qué no se combate el consumo en los grandes mercados? porque de alguna manera con información fidedigna de hace algún algún tiempo no es información actualizada yo escuché de una conferencia de un primer actor en el que se decía que el 30% de la economía norteamericana se sustenta en dineros del narcotráfico entonces desde luego a esos actores a esas élites económicas a las que se les calificaba así son los principales interesados en que el fenómeno narcotráfico sea diluido pero el fenómeno del narcotráfico es solamente uno de los elementos que como también se ha dicho aquí del crimen internacional organizado y eso es importante destacar el crimen internacional organizado se sustenta en el narcotráfico o es la primera actividad pero las otras actividades que generan también recursos económicos ilícitos se dan como una consecuencia directa en el Ecuador y el Ecuador convertido en un gran mercado de lavado de dineros por efecto de la dolarización es parte del narcotráfico es decir el lavado de dineros un delito conexo está presente en la región sin que a nadie ni siquiera al propio Estado ecuatoriano le interese porque no sé si es el mismo caso de el caso de los Estados Unidos o los grandes mercados de consumo del del narcotráfico la minería ilegal también es una consecuencia el sicariato es una consecuencia el tráfico de armas es un delito conexo porque quien y nosotros hemos visto que la gran cantidad de armamento que tiene cuando el Jalisco Nueva Generación presentó y habremos visto todos ese video en un ejército extraordinariamente armado y equipado con soldados perfectamente uniformados con armamento individual de última generación con tanques y vehículos blindados alababan y echaban loas a su líder del cartel Jalisco Nueva Generación ¿de dónde vienen esas armas? ¿de dónde vienen? es la pregunta todos sabemos de dónde vienen entonces es muy fácil que esas armas crucen la frontera y más difícil o tan quizá no es que la cocaína por la misma ruta en la que pasan las armas pasen en dirección contraria la pseudo-democracia que calificaba la profesora a Colombia sí desde luego en la parte de la aplicación democrática hay serios problemas pero en lo formal es una democracia formal que ha generado repito serias y fuertes instituciones la institucionalidad de Colombia es sumamente fuerte hoy vemos generales sentados en el banquillo a los acusados por el tema de los falsos positivos por ejemplo eso es realmente solamente una institucionalidad fuerte permite hacerlo vemos sentados y lo había mencionado a los actores de crímenes de lesa humanidad de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia frente a las propias víctimas eso solamente una gran institucionalidad lo permite hacer entonces el escenario que se presenta enfrente a todo esto depende de la respuesta a la pregunta que yo hice en mi participación anterior hay recursos de narcotráfico en la campaña de Petro o hubo recursos de narcotráfico recursos económicos de narcotráfico en la campaña de Petro entonces dependerá de eso si es que hubo la 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 las relaciones de seguridad especialmente con Ecuador serán unas relaciones que mantienen el estatus quo y no no va a pasar nada las relaciones de fuerzas armadas con el intercambio de información seguirán pero las relaciones de fuerzas armadas de Colombia y Ecuador nunca fueron buenas yo tengo extraordinarios amigos y muchos amigos militares en Colombia muchos y que llegaron a las más altas jerarquías pero esas relaciones no se construyeron del intercambio profesional en Ecuador o en Colombia sino fuera de esos de nuestros dos países yo esas relaciones las hice en Estados Unidos pero hoy se deben concluir a más del cambio del intercambio de inteligencia y de cooperación en relaciones más fuertes y todo eso dependerá si es que el narcotráfico no repito nuevamente no metió recursos económicos en la campaña de pena gracias muchísimas gracias Patricio bueno tenemos exactamente 15 minutos para preguntas no sé si alguien quiera preguntar algo específicamente a los asistentes a los panelistas a través del chat por favor estamos listos para recibir las preguntas antes de bueno de recibir las preguntas quisiera también anticipar que esto este conversatorio va a estar también colgado en las redes en YouTube o a través de nuestro canal para las personas que quieran verlo en diferido también lo pueden hacer es una ventaja que nos brinda actualmente la tecnología y bueno esto también está siendo transmitido por Facebook Live en su momento lo cual también amplía nuestro margen de difusión del evento estamos en la espera de preguntas no sé si alguien quiera hacerlas o si no estamos hacemos paso a las conclusiones finales de este evento y estamos por cerrado este conversatorio ¿no? así bueno ahí Patricio Rivas establece una pregunta no sé a quién va dirigida a esta pregunta Patricio dice ¿cuáles son los indicadores más básicos del gobierno de Petro del éxito del gobierno de Petro a los académicos colombianos por favor Alexandra bueno gracias Patricio por las preguntas fáciles indudablemente es una pregunta compleja yo diría que el primer indicador es que pueda ser gobierno ¿sí? en Colombia nunca se sabe cuando una propuesta como esta se va a llegar a concretar ¿sí? y uno de los temores que hemos tenido permanentemente frente a esta campaña es el temor por el asesinato ¿cierto? yo creo que uno de los grandes indicadores será la conversación nacional poder convocar a un diálogo nacional a un escenario en el que todas las fuerzas puedan al menos pensar una estrategia común y creo que el indicador económico es sin lugar a dudas el indicador más importante porque será el indicador de más compromiso el indicador que más resistencia generará y el indicador que también nos va a permitir evidenciar la respuesta que tiene una propuesta de gobierno como esta tanto en el ámbito regional como internacional nacional gracias José Antonio sí a mí me me parece que a ver lo primero sería el tema de la consolidación de la paz esto sería algo absolutamente revolucionario para Colombia que es un país que tiene la historia republicana asumida en la guerra además sería incluso una transformación del vínculo que Colombia está teniendo con la geopolítica internacional como exportador de guerra y eso me parece a mí que segundo creo que es muy interesante la posibilidad de la el tema de la de la igualdad en Colombia los niveles de inequidad son brutales es decir realmente y no solamente en términos de la gente que tiene poder adquisitivo o sea la gente que tiene acumulación de capital y la gente que no tiene nada sino también las desigualdades en términos regionales es decir realmente esto de que hay zonas donde hay una hiper concentración casi escandalosa de la riqueza con zonas donde la miseria es tan grande que los niños por ejemplo en zonas enteras de Colombia no solamente que no almorzan o sea no comen ni una vez al día en muchos casos no alcanzan un promedio de comida una vez al día sino que se está muriendo de sed por ejemplo eso sucede con vastos sectores poblacionales estoy pensando por ejemplo en los Guayú en la zona de la Guajira el agua de ellos fue coctada totalmente por las internacionales carboneras entonces eso creo que es una segunda transformación y si Colombia da un paso hacia una reindustrialización y una recuperación de un aparato industrial creo que sería tremendamente exitoso y sobre todo si es una es una reindustrialización basada en lo que Petro ha venido diciendo que será la sustitución del modelo extractivo y empezar realmente a colocar un modelo basado en el talento ¿no es cierto? ahí habría que definir cuáles serían las áreas que habría que priorizar incluso cuáles serían las industrias que habrá que recuperar muchas gracias José Antonio aquí hay una pregunta de Douglas Orquera parece que es una pregunta más dirigida a algunos panelistas colombianos que dice bueno voy a resumirlo un poco ¿no? dice ¿no les parece presidente que la periferia donde se gana las elecciones y que está subida de manos de narcotráfico? se dijo que se termina imponiendo una norma de miedo ¿no será que eso ocurrió en estos espacios en donde la única alternativa que tuvieron es elegir a quién se les reunió porque si no desaparece pequeño poblado me imagino que está dirigida a que bueno la figura de Petro condicionó el voto sobre estas zonas que justamente son zonas muy afectadas por el narcotráfico entonces no sé si José Antonio nos puede resolver esta pregunta y si no o sea yo creo que por el contrario lo que ha sucedido es que las zonas que efectivamente son las zonas más periféricas y las zonas que han tenido más violencia más impacto de la violencia y donde efectivamente hay tema de narcotráfico donde hay un gran impacto en narcotráfico lo que se ha evidenciado más bien es la superación del miedo de las organizaciones de los distintos colectivos que forman parte de estos entramados territoriales es la superación del miedo hacia la hacia haber vivido por el contrario sometidos realmente a un proceso de amenaza permanente pero no es una amenaza que proviene del petrismo a mí me parece que realmente sería y también me preocupa digamos cualquier intento de vinculación del petrismo con el narcotráfico en este momento me parece que es un tipo de sospecha que a mí me causa sospecha o sea cómo es posible que se empiecen a estar articulando ahora relaciones entre el petrismo y el narcotráfico un gobierno que recién acaba de subir donde no hay ninguna evidencia de lo que se está planteando me parece que estas hipótesis a futuro me parece que son problemáticas porque me parece que siguen acentuando un tipo de analítica que privilegia más un concepto un poco paranoico realmente yo creo que hay que hay que esperar a ver qué sucede dar el tiempo que se le da a todos los gobiernos antes de estar partiendo de esos balances digamos un poco prejuiciosos desde mi punto de vista y creo realmente que lo que ha sucedido en las zonas en las cuales se ha dado el voto a Petro por el contrario lo que ha habido es una gran movilización política una gran movilización política que se ha puesto por encima de la lógica del terror que se encuentra en esos territorios no sé si alguien del panelista ecuatoriano quiera un poco responder sobre esta pregunta porque era abierta a todos Daniel si me lo permite yo quisiera decir algo quisiera decirle a Douglas que una de las imágenes interesantes que ha circulado esta semana es la imagen de dos mapas de Colombia el mapa del plebiscito donde ganó el sí a la paz y el mapa de la elección del domingo y nos damos cuenta que en la periferia del país fue donde se concentró el sí a la paz y donde se concentró la votación del domingo ese es un mapa muy interesante y yo diría que más que leer hacia afuera leería hacia adentro es porque las grandes ciudades se volcaron a Rodolfo Hernández esos 10 millones inflados o no son 10 millones que se niegan también a esa realidad de la periferia en Colombia una periferia que es la que ha vivido la faceta más dramática del conflicto obviamente el narcotráfico tiene incidencia en todo el país pero no olvidemos que hoy el narcotráfico en Colombia lo decía alguno de mis compañeros anteriormente está muy asociado más que a la periferia y al empobrecimiento también a las grandes élites económicas es decir el narcotráfico es hoy tiene un gran peso en lo que uno podría llamar la derecha en Colombia y las élites económicas entonces creo que es importante entender ese mapa porque creo que ahí es donde está la gran esperanza que hoy tenemos de que toda esa periferia y todo ese movimiento social pueda ser el gran respaldo de sociedad civil a este programa de gobierno también yo solamente quisiera añadir una idea en esa periferia también están las grandes extensiones de tierra que es una de las las promesas primero la redistribución y segundo es el conflicto permanente no solamente en Colombia en el Ecuador también el gran problema es la distribución de la tierra la posición de la tierra y la tenencia de la misma entonces en la periferia y desde luego están ubicados los campesinos los que tienen viejas aspiraciones de ser propietarios de la tierra en una mejor distribución bien gracias Patricio María Fernanda yo también querría poner aquí dos dos alertas la primera es que se está pensando de todo este proyecto de Petro respecto de la el fortalecimiento de ELN y el cambio de maniobra operativa de ELN que ha pasado de operar en las zonas rurales a las zonas urbanas es decir el primer cambio de maniobra estratégica fue dado con la explosión del coche bomba dentro de la escuela de Santander y de ahí fue una nueva una nueva acción frente al presidente Duque respecto de esto digamos ellos no han plegado y hubo un cierto alejamiento con las planteamientos de la la desmovilización y todo que se trató de no se los incluyó o sea no se incluyeron por diferentes motivos en los acuerdos de paz llevados a cabo por el presidente de santos entonces eso también para ecuador es preocupante toda vez que varias de las acciones operativas se conoce por fuentes digamos de inteligencia de que hay una penetración bastante fuerte ideológica de ELN dentro de las fronteras sobre todo en el área en el área del área de sucumbios entonces querría al respecto también dejar este punto que es un punto muy importante para el debate bueno hay dos preguntas mejor dicho tres yo quería por eso un poco la intervención de Alexandra porque quería hacer un resumen de todas pero bueno ya contestaste la primera que era abierta a todos son unas preguntas que son específicas hay una de Andrea Cárdenas secretaria de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional dice me parece que la profesora Agudelo comentó sobre una estrategia estrategia de reforma estructural en las prácticas de seguridad con los países vecinos y la creación de coordenadas estratégicas más efectuosas con los países ¿cuáles podrían ser estos cambios? la otra para economizar preguntas es sobre que muchas instituciones han sido penalizadas con Colombia con el narcotráfico en Colombia un poco también conteniendo lo que el patricio barro sostuvo sobre la pregunta si es que el narcotráfico financió la campaña de Petro bueno no es una pregunta la pregunta es si el narcotráfico si no si el narcotráfico ingresó o permeabilizó la institución del Estado del Ecuador bueno eso también puede ser respondido por alguien en el Ecuador pero básicamente lo que quiero saber es que qué instituciones tú crees están copadas optadas por el narcotráfico en Colombia y la última de una docente la docente Tucci Caterina Tucci que dice si una de las peculiaridades de Colombia en esta elección es su vicepresidenta quien es activista política ambiental reconocida a nivel mundial dice si crees que cuánto realmente ella podría implementar cambios de los cambios propuestos sería un sistema estructurado que no es una buena base de repartida por su política de acción política bueno no entiendo bien la pregunta pero en todo caso tiene que ver con la figura de la visita siguiente y la posibilidad de implementar los cambios lo promueve ¿no? Gracias Daniel sí yo diría que en términos de la estrategia de seguridad hay dos cosas que tendrían que cambiar una a nivel interno y otra a nivel externo la primera tiene que ver con que este gobierno se enfrenta con una cifra del fenómeno de falsos positivos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de una participación abierta y confirmada de las fuerzas de seguridad del estado en el asesinato sistemático de jóvenes lo que hemos denominado algunos como el juvenicidio sistemático en Colombia y de líderes y lideresas sociales lo primero que habrá que pensar ya se ha plantado en algunos escenarios es una práctica de seguridad humana con mayor participación de las comunidades sin que eso entre en detrimento del fortalecimiento de las fuerzas militares en sí mismas recuerden que una de las razones de los falsos positivos tuvo que ver con unos reconocimientos e incentivos que mostraron que también las políticas laborales si se quieren salariales y de reconocimiento de las fuerzas de seguridad en el país eran precarias entonces a nivel interno el tema de seguridad está fundamentalmente ligado a una depuración de las fuerzas de seguridad a una reubicación de la policía y a una digamos reorganización del sistema de justicia con unas independencias de las instituciones como la Procuraduría Nacional la Fiscalía y las demás entidades de vigilancia y a nivel internacional pues lo que se ha propuesto es básicamente una colaboración regional ¿sí? que enfrente como ya lo hemos mencionado de manera amplia los grandes problemas que tiene el país no tanto en un sentido como se ha venido haciendo de persecución a los países vecinos sino más bien de una estrategia de colaboración en términos de las fuerzas militares y bueno respecto a la a la pregunta del narcotráfico yo creo que esa es una pregunta compleja pues del Ecuador obviamente no podría decir nada y pues espero que en Colombia no aparezca ninguno de esos vínculos sería un golpe muy fuerte a lo que ha representado la construcción y articulación de este proyecto político y frente a Francia Márquez yo diría que una de las grandes lecciones que nos deja esta campaña presidencial es el papel de una mujer como Francia Márquez en la reflexión no solamente sobre el extractivismo la minería y el deterioro sistemático del territorio sino el papel que tienen las comunidades en encontrar alternativas distintas de desarrollo desde las regiones creo que eso es muy importante porque descentraliza la reflexión del modelo económico de las grandes ciudades y pone la reflexión sobre el desarrollo en la periferia del país entonces creo que no es solamente el tema del medio ambiente creo que el tema de la participación política y el tema de la reflexión sobre el modelo de desarrollo ha tenido un importante protagonismo en Francia Márquez una breve reflexión sobre el tema de Francia Márquez que es algo absolutamente revolucionario dentro de la política colombiana yo acabo de publicar un libro de republicanos negros con planeta con crítica donde muestro justamente el papel protagónico que han tenido los afrodescendientes en la construcción de los estados nacionales en la construcción de las repúblicas e incluso en impulsar proyectos democráticos radicales en nosotros sin embargo en las estructuras raciales que son estructuras no reconocidas porque tenemos una serie de mitos como el mito del mestizaje la armonía racial etcétera etcétera han invisibilizado efectivamente ese papel y a la vez no permiten reconocer las estructuras raciales que invisibilizan ese papel yo creo que el caso de Francia Márquez es absolutamente revolucionario en Colombia porque es la presencia justamente de los nadie como dice ella en una estructura política que puede tener unos importantes niveles de continuidad institucional pero donde en realidad las élites que han centralizado lo que fue el bipartidismo tradicional se caracterizaron por colocarle a los sectores subalternizados en términos raciales un lugar absolutamente subordinado y ninguna posibilidad de poder real yo creo que realmente la presencia de Francia Márquez es fundamental porque visibiliza las necesidades que tienen estos estamentos que han estado marginados creo que también va a permitir reconocer las contribuciones que han hecho para la construcción de las naciones y creo que eso es realmente un paso en un direccionamiento a una democracia real una democracia racial real y no solamente esa democracia racial que ha venido realmente escondiendo las grandes asimetrías de carácter racial que hay en Colombia si ustedes miran la violencia en Colombia que es una violencia extractiva ha estado enfocada sobre todo en los pueblos donde viven en las regiones en las que viven pueblos y nacionalidades requiere a poblaciones indígenas y poblaciones afrodescendientes gracias Diego querías intervenir por favor gracias muy brevemente con relación a lo que a lo que menciona Eduardo me parece que hay que tomar con seriedad muchas de las advertencias que han surgido en el último tiempo con relación a cómo el narcotráfico ha permeado en las instituciones del Ecuador y me parece que hay un registro histórico por lo menos desde la campaña de Lucio Gutiérrez en adelante donde se ha hecho mención de los aportes de los potenciales aportes de las FARC particularmente a estas campañas terminando con la campaña de Andrés Daraus en la que hay incluso un reportaje extenso de Plan B si no estoy mal relatando las dudas que se levantan en torno a los aportes recibidos de esta campaña de crowdfunding que desarrolló esa campaña ¿no? vale la pena mirar pero no solamente de ese costado ¿no? Ahora perdón vuelvo un minuto hacia atrás porque recuerdo que incluso desde la consejería de Luis Luis Resoto se promovió una investigación sobre el origen de los financiamientos de las campañas ¿no? Digo hay estos estos elementos en el costado en el costado electoral pero existen otros otros elementos que llegan a pensar justamente el estado de situación de las instituciones del país frente a la penetración del del narcotráfico ¿no? Hay hubo esta advertencia que hizo hacia algunos meses el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador diciendo bueno hay narcos generales ¿no? Cabe pensar cómo cómo se ha procesado eso cabe pensar cuáles son los vínculos que el sistema de justicia y esto es algo que reitero siempre los vínculos que el sistema de justicia tiene con el narcotráfico se ha trabajado poco sobre sobre esto se ha destacado poco cuál es el estado de situación del sistema de justicia pero me parece que es necesario mirarlo y mirarlo urgente y detalladamente ¿no? Luego solamente refiriéndome muy brevemente a lo que mencionó Andrea Cárdenas más que una más que una respuesta yo creo que es una una pregunta que añado a eso ¿no? ¿Cuáles podrían ser los los cambios en términos de la de la estrategia que que se puede desplegar Colombia con sus países vecinos y también yo añado ahí cuáles son las capacidades que los países vecinos como el Ecuador pueden tener para buscar estos puntos de encuentro y estas estrategias comunes de seguridad ¿no? Ahí Patricio mencionaba justamente los certificados que pueden ser estos carteles y la capacidad de fuerza que estos tienen y me parece que es necesario comenzar a construir respuestas de orden regional en esa misma dimensión nada más de eso solamente para contestar la pregunta del coronel Eduardo Sedeño si me permites Daniel si muchas gracias el narcotráfico y una de las características del narcotráfico y del crimen internacional organizado no es disputar el poder con el estado es infiltrar las instituciones del estado y las instituciones del estado están infiltradas solamente basta ver los aviascorpos que se han entregado a peligrosos criminales relacionados y vinculados con el narcotráfico y con el crimen internacional organizado y la última decisión de un juez que permitió la entrega de los bienes incautados al patrón norero uno de los líderes del narcotráfico y del crimen internacional organizado en el Ecuador es decir para concluir que lo que sucede en Colombia cualquiera que sea la línea de acción del presidente electo cualquiera que sea la política en todos los frentes en política de seguridad en relaciones internacionales en política económica incidirá directamente a nuestro país muchas gracias muchas gracias bueno hemos llegado al final del territorio quisiera hacer una muy breve muy breve resumen un poco complejo son casi dos horas de debate pero bueno voy a extraer algunas cuestiones que se han remarcado temas muy genéricos desde la intervención de los tanto de Alexandra como de Antonio desde la primera pregunta al lado colombiano se rescató básicamente la originalidad del proceso político que se está llevando ahorita y que con lo que dio como triunfo en la candidatura de actualmente presidente electo Gustavo Petro un poco se establecieron algunos puntos relevantes en su agenda como por ejemplo el tema de la reactivación del agro sistema impositivo matriz energética tema de igualdad y la reforma de las fuerzas de seguridad desde el lado de José Antonio un poco debatiendo sobre el origen político de Gustavo Petro sobre el tema de su origen socialdemócrata y pues básicamente la posibilidad de él fuera producto también de la concatenación del proceso de llevado a La Habana con el tema de la paz también habló también del papel de 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 Márquez un poco bueno lo en su intervención final sobre el tema de la su pregunta de la contestación a las preguntas y que bueno un poco también hablando sobre la política del voto ¿no? La importancia del voto del Caribe en el proceso de triunfo en el tema del peso que tuvo en el triunfo de Petro en Colombia en general también un poco ya del lado ecuatoriano el doctor Patricio Ario también nos hizo una remembranza sobre el conflicto colombiano como fueron las características enfocando dos temas el tema de la justicia y el tema de la violencia y recantando que Colombia tuvo un punto distinto frente a la constante de la democracia en América Latina siendo un país que nunca se ha ido a dictaduras un país que mantuvo en la época la dictadura su parte democrática y que un poco el legado es la radicalización del ecotráfico y su taxonamiento lo que ha generado un cuestionamiento de la credibilidad del proceso de paz en general y eso obviamente ha tenido enormes afectaciones del lado de María Fernanda su intervención primera es que ella puso las cosas en blanco y negro el tema de la paz el proceso no es que Gustavo Petro llegó a Colombia y se solucionaron todos los problemas no es un proceso mágico como yo lo pienso en ese sentido este escenario puso como por ejemplo los grandes desafíos que se tienen en materia de seguridad frente a eso que obviamente son temas de muy largo plazo un poco un tema relevante aquí puso en cuestionamiento el tema de la renuncia del comandante de las fuerzas militares en Colombia como un tema de destrucción como una señal digamos de un cambio digamos en la orientación política que va a tener Colombia y que se empieza a sentir ya a nivel institucional en el tema de Diego hizo una básicamente una digamos una aproximación de que los temas de seguridad sobre todo en el tema fronterizo han sido bastante descuidados nosotros somos un país bastante coyunturales en esto y reaccionamos frente a los eventos que se presenta pero ahí hablaba de una digamos una poca preocupación en el ámbito de la opinión pública a nivel institucional de los temas de frontera y eso un poco ha estado apobrecido el tema de la presencia de incidencias que ha atravesado está atravesando por los graves problemas o los clásicos problemas que tiene la frontera frente al tema de seguridad que son el narcotráfico el tráfico de armas y dinero ilegal etcétera etcétera en la segunda pregunta los panelistas tanto colombianos y ecuatorianos se reforzaron con el tema del ciclo de paz caso de José Antonio habló del ciclo de paz y el tema de los desafíos y las negociaciones de paz y saboteos que ha sufrido un poco puso en consideración la ansiedad de pensar esto como un tema crucial para la campaña para el proceso político que se va a llevar adelante Colombia también un poco puso el cuestionamiento del tema de la guerra el tema del negocio de la guerra que José Antonio venía trabajando mucho tiempo y también el tema de las iniquidades y el mundo rural desafíos que implican un poco suplir esas iniquidades en el mundo rural básicamente aquí tiene un compromiso fundamental que es cumplir los grandes acuerdos que se llegaron en Habana frente al tema de la paz y que de alguna otra forma han sido cumplidos la doctora Agudelo ella habla un poco acutiéndose a lo que planteó María Fernanda que no es una transición sencilla el proceso del petrismo que va a presenciar cambios de larga data bueno yo lo veo con una visión más optimista en ese sentido un poco trató de definir cuáles son los procesos que se están construyendo alrededor de su política internacional se podrían construir alrededor de su política internacional como los tratados comerciales a nivel internacional un poco ponen a cedero también el tema de Brasil la necesidad de pensar en el escenario en Brasil que se viene ahorita en Brasil eso creo que va a marcar un hito importante en la región y el tema por ejemplo de la administración del Amazonas un tema de política ambiental es muy importante y también la necesidad de generar estrategias de procedimiento distinto en materia de seguridad también lo contestó en las preguntas sobre el tema por ejemplo de la necesidad de reforzar el concepto de seguridad humana y también puse en cuestión que el gran desafío es el tema de parametriz un poco ahí planteó temas interesantes sobre esta situación en el caso del ecuatoriano el doctor Diego Pérez un poco nos habló que el baje correísmo anticorreísmo el lado ecuatoriano es realmente nocivo para la posibilidad de generar una estrategia de seguridad en la región y en el Ecuador sobre todo y le plantea como una necesidad de una vuelta a un realismo sobre este tema de no sé si te entendí bien es securitizar la agenda de seguridad volver a securitizar la agenda de seguridad creo que es un tema muy importante básicamente reforzando temas de control y soberanía son temas claves alrededor de este tema algunos acuerdos mínimos alrededor de toda agenda y combinar amplios espacios de cooperación él calcó el tema de la necesidad de pensar otra de las muy fron él más bien habló que es un espacio interesante que un poco podía fortalecerse para justamente mejorar nuestras capacidades de respuesta a ciertos problemas que se tienen a nivel común y bueno un poco también planteó que si es cierto que hay una relación directamente la cantidad de Petro y el corredismo es innegable pero de alguna otra forma aquí hablamos un desafío que va mucho más allá de este tipo de agenda el doctor Patricio Ario por su parte dijo sí planteó que Petro no es que hay tiene un origen muy distinto en su visión política más bien un movimiento más que entendía que hay que hacer la política con armas tiene una lógica más de una burguesía revolucionaria que no se dio en Colombia en los años 80 y planteó una pregunta clara en este sentido que ha generado mucho debate que es si ha habido dinero hubo dinero en el tráfico de la campaña de Petro que es un tema que va a generar mucho revuelo político y personal y es un tema que vamos a generar mucho mucho debate aquí en este sentido no no sé si María Fernanda planteó algunas cosas que también es interesante frente a esta discusión del correísmo anticorreísmo que dice básicamente que es una ficción fragmentaria lo ha generado una fragmentación de la política de seguridad también aquí generó un tema interesantísimo cuál va a ser la relación con Estados Unidos y Colombia es un tema fundamental hay que saber entender cómo va cómo posicionarse la agenda de Estados Unidos en el tema de Colombia porque obviamente va a tener un impacto directo sobre el tema del Ecuador y que ella planteó algo que también yo creo estoy muy de acuerdo personalmente que hay que ir mucho más allá del espacio de la frontera para entender la dinámica y ahí plantea este concepto que un poco ha venido surgiendo que es esta cuestión de sistemas criminales para entender la nueva dinámica que viene aquí alrededor del problema carcelario la violencia en las calles etcétera por respecto a la tercera y cuarta pregunta que mencionamos Alexandra un poco planteó desde el lado colombiano que el conflicto tiene varios orígenes y uno de los orígenes más importantes es el tema de la disputa con la tierra y la gentrificación de las grandes ciudades ha generado un amplio de simetría de suceso a los problemas en la política pública en general ella planteó más bien en este caso de la decisión del doctor Patricio Raro que Colombia no puede ser considerado en sí una democracia no planteó que básicamente Colombia lo que ha habido es una especie de pseudo democracia y básicamente hay que ver las cifras de violencia para un poco ratificar eso ella planteó otro concepto interesante alrededor de esta pseudo democracia en el tema del paramilitarismo y este tema de que el narcotráfico no es un problema solamente de tráfico ilícito sino una para gubernamentalidad el concepto de que un poco ha venido calando para analizar la relación entre narcotráfico político y desarrollo en Colombia y que tiene una influencia muy directa en la tanto la política nacional como la política local también hablando de que en Colombia obviamente hay una recuperación muy fuerte de los actores de grupos armados hay una recuperación dinámica que no son los mismos actores clásicos que eso ha abierto y aclacionado consiguiendo compatriotas respecto a la fragmentación del conflicto que ha generado muchas dificultades en la implementación en sí de los acuerdos y que algunos peligros que enfrenta básicamente el Estado Petro en esto es que es este tema que lo hemos vivido aquí también en Ecuador que es el tema de la personalización del modelo de gobierno o sea cómo esto podría diluirse con la presencia del Estado Petro en general y también un poco la visión de que las clases dominantes en Colombia las hélices económicas tienen esta visión de un perpetuaje no sigla un tema que salió a la luz por lado de José Antonio un poco lo que nos contó es que hay que acabar con esta narcotización de la política porque obviamente el problema de las drogas es un problema mucho más amplio lo cual yo he pusido bastante también con temas de consumo también puso en costuramiento dónde se quedan los beneficios de tráfico de drogas y dónde está el negocio de narcos básicamente la necesidad de desnarcotizar la agenda de política internacional especialmente con Estados Unidos un énfasis seguritista que vaya mucho más allá del narco o un énfasis también en el narcotráfico no desde el punto de vista seguritista sino de otro tipo de ediciones y terminó su posición hablando criticando el concepto de narcoterrorismo un concepto bastante vacío un poco un factor de lo que son las complejidades de este mundo por el lado del Ecuador tanto María Fernanda como Diego nos siguieron que hay una dispersión muy fuerte de la política internacional y la política exterior del Ecuador nos pusieron que no tenemos una mirada estratégica y que es necesario tener una mirada una transformación estructural de cómo Ecuador mira la seguridad en este tema creo que hay que recomponer mucho este tema en el caso del Ecuador para tener una posición mucho más solvente frente al tema colonial eso por el lado y bueno por último el Patricio Rivas un poco tratando hacer una cómo se van a constituir las relaciones Ecuador colombia a propósito del triunfo de Petro un poco habló que un poco el saludo protocolario que hizo el presidente Lazo a Petro pudo haber sido un matiz de una nueva un fortalecimiento de las relaciones mucho más pasada Patricio Aro Daniel ¿Perdón? 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 Patricio Aro ¿Perdón? 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 Es el lapsus Bueno, perdón Patricio Aro saludos protocolarios un poco va a marcar el más basado en lo pragmático que en lo ideológico pero también plantea básicamente el tema de volver a su pregunta original si que realmente el tema es que el narcotráfico influyó en la campaña de Gustavo Petro un poco también al final de eso planteó algo que es interesante que hubiera gustado discutirlo más a fondo que es esta discusión entre las relaciones entre Fuerzas Armadas Ecuador y Colombia y hay tantos que nunca han sido buenos es algo que me parece que es importante analizarlo quizá en un comentario de futuro pero que un poco dejó a la relación que eso es algo que ha un poco marcado un poco la identidad de la relación de estos dos países ¿no? Entonces quedaría ahí no sé si hay alguna presencia o alguien que quiera contar algo no estoy terminada en vez de que ya nos hemos pasado un poco el tiempo doy paso a Daniela de la Cueva para que haga la respuesta Gracias doctora Agradecemos a los panelistas por su importante intervención que aporta a la discusión de estos temas de trascendencia nacional e internacional además de su gran aporte a la academia del mismo modo agradecemos a los asistentes que nos acompañaron en esta mesa redonda escenarios de eventualidades críticas del proceso político colombiano y su relación con Ecuador a la discusión de la comunidad